Volvemos con más noticias y con estas cifras preocupantes. Aumentan las denuncias por acoso sexual y tocaciones dentro del metro de Santiago. Al menos 160 situaciones de este estilo se han denunciado entre enero y septiembre de este año. Marianela Estrada tiene más antecedentes. Marianela. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, son 37 casos más que el año pasado, considerando que este 2022 todavía no se termina. Son cifras que se tienen de denuncias que se han realizado hasta septiembre. Claramente son cifras preocupantes que se pueden explicar, por ejemplo, en que este número del cual dispone el metro de Santiago, que es el 1488, para realizar las denuncias en caso de que alguna persona, mujeres principalmente, hayan sido víctimas de acoso o algún tipo de situación inapropiada. En ese sentido, pueden hacer la denuncia al 1488. Entonces, este número, que está habilitado desde el año 2019, ya poco a poco se ha hecho más conocido entre los usuarios y usuarias del metro de Santiago. Por lo tanto, ya saben a dónde llamar o qué es lo que hay que hacer en caso de que sean víctimas de una situación de acoso o también en caso de que sean testigos de esta situación, se puede dar la información pertinente a este número donde funcionarios del metro de Santiago hacen la tarea de intervenir, de acompañar también y orientar jurídicamente si es que se requiere realizar un proceso judicial. Pasemos a revisar lo que nos decían las usuarias del metro con respecto a esto. Hay muchas personas que han subido con ese tipo de problemas, que le han hecho acoso dentro del metro y todo eso. He visualizado dentro del metro que si eres víctima de algún acoso sexual, alguna cosa, están unos números allí. Pero yo de verdad, como yo nunca he tenido ese tipo de problemas acá, entonces por lo tanto nunca me he visto en obligación de tener que llamar, denunciar o qué es. Una buena iniciativa porque en verdad nosotras estamos súper expuestas en todo sentido, así que lo encuentro genial y espero que realmente funcione, porque uno pide ayuda y nadie no hace nada, la gente mira, entonces espero que realmente sea efectiva esta medida que están tomando. La verdad es que no estaba al tanto, igual uno queda nerviosa después de eso, entonces muchas veces no sabemos cómo actuar. Sí, en el metro sobre todo, cuando vayan, no, sí está súper bueno. ¿Has tocado ser víctima de algo así o presenciar una situación así en el... Sí, varias veces, sí, varias veces en el metro, en las micros, sobre todo aquí en el centro. Ahora, eso sí, muchas de estas denuncias que se realizan al número 1488 del metro de Santiago no terminan realizándose en la policía, tanto en la PDI como en carabineros, y ahí es el punto importante donde se puede y es necesario que estas denuncias se realicen en la policía para de esta forma poder iniciar y seguir un proceso judicial al respecto. Por eso siempre es el llamado a denunciar en las policías, aparte de este canal que existe en el metro de Santiago, ¿cierto?, para poder advertir y donde además ahí desde el metro de Santiago hacen la orientación judicial con respecto a los pasos que se pueden seguir. Y lo otro importante de que existan espacios para poder hacer las denuncias en instituciones o en lugares como el metro de Santiago, es que, por ejemplo, estos cuentan con cámaras de seguridad. Por lo tanto, si este hecho queda registrado en las cámaras, puede servir como prueba para iniciar un proceso judicial. Escuchemos, sé que era lo que nos decía la abogada Francisca Millán con respecto a estas situaciones, estos canales que existen que muchas veces no se terminan concretando con denuncias en la policía, pero la importancia de poder hacerlo. Escuchemos. Aquellos delitos de menor cuantía y que se dan de manera tan masiva suelen tener menor atención por parte del ente persecutor como lo es la fiscalía y las policías en general. Ahora, eso no significa que debamos desincentivar la idea de denunciar, sino que más bien de ir estableciendo mejores y mayores mecanismos para detectar oportunamente este tipo de situaciones y contar con la prueba suficiente para que esos procesos sí lleguen a buen puerto. Y en ese sentido, iniciativas como la realizada por el metro son un aporte en cuanto asesoran tempranamente desde lo jurídico a las víctimas que llaman para denunciar y también hacen un rastreo propio del sistema interno que tienen en los vagones, en las estaciones, para poder incluso captar la imagen de aquella persona que haya cometido la transgresión. Claro, y recordemos también que ya desde hace algún tiempo está vigente la ley contra el acoso callejero, así que sin duda situaciones como estas pueden llegar a judicializarse, pero lo importante es que aparte de estos canales o donde se puede hacer la denuncia, como es en el caso del metro de Santiago en el 1488, se haga también en las policías para de esta forma poder seguir un proceso judicial. Claro, es importante ahí lo que mencionas y por sobre todo hacer estas denuncias. Muchas gracias, Marianela. Buenas tardes.